Bueno pueblo trabajador, ahora que tenemos que coger más fuerza señores, que a nosotros no nos van a intimidar con esa comunicación que han mandado para el Senado, para meter presión a Pedro Botello. Señores, el 27 tenemos que abarrotar este Senado, nosotros tenemos que acabar con este relajo, con toda esta partida de ladrones, de esos ladrones de la AFP, que lo que quieren es robarnos nuestro dinero y quieren acabar con nosotros. Así es que pueblo dominicano prepárense, no se queden en casa, ahora con más fuerza tenemos que apoyar a nuestro líder, así es que compartan en video y ya ustedes saben, tenemos un reto por delante señores, esto no es juego señores. Estas AFP quieren sacar a nuestro líder del medio, el único que nos está defendiendo, es el único que ha sacado la cara por nosotros. Después de todos estos charlatanes se han vendido, le han cogido dinero a la AFP, le han cogido dinero al gobierno y están haciendo tratos con el gobierno para que le suministren cargos. Así es que ya ustedes saben, vamos a pelear, que aquí tienen que salir otros muertos para nosotros poder vencer esto. Hasta que nosotros no haya un derrame de sangre, esto no se va a acabar y eso es inusual, donde no hay muertos las cosas no se logran, así es que ya ustedes saben, vamos pa'lante.